Qué locura, es asombroso y al mismo tiempo alentador para miles de mujeres indocumentadas lo que está pasando en Texas. Ahí mismo en la frontera, inmigración está liberando a madres que llegaron con sus hijos. Por el momento se trata solamente de madres centroamericanas. Aquí están las reacciones. Cierre de edición fue testigo en las últimas horas del cambio que está ocurriendo en la política migratoria de Barack Obama. Especialmente en McAllen, Texas. Luego de ser duramente criticado por separar a miles de familias de inmigrantes, Barack Obama está flexibilizando su política. Al parecer, ordenó a inmigración soltar a las madres indocumentadas que logran llegar con sus hijos a Estados Unidos a través de la frontera, cuando son arrestadas por la patrulla fronteriza. Este activista de Chirla, Jorge Mario Cabrera, asegura que la decisión de Obama es debido a la fuerte presión contra su política de deportación. La presión que hemos ejercido, tanto en la Casa Blanca como en el Departamento de Inmigración, estará ayudando probablemente a que estos oficiales estén tratando a las familias de una manera más humana. Eso lo felicitamos y ojalá que lo continúen haciendo. Esto ocurre tras la liberación de 36 mil indocumentados de varios centros de detención en Texas, lo que provocó la ira de republicanos en el Congreso, que en represalia amenazaron con no aprobar la reforma migratoria hasta que termine el mandato de Obama. Lo que se supo es que solo las madres centroamericanas están siendo beneficiadas, al parecer por razones humanitarias, porque no las pueden devolver a sus países de origen. Algo que no sucede con las mexicanas y sus hijos, que inmediatamente son devueltas por la frontera. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición.